Gracias por estar en Faro Político y bueno pues mire usted, mucho se habla de la gratuidad En la educación, pues ya de un tiempo a la fecha pues sabemos que eso no es del todo cierto, no es del todo gratuita Siempre se pedían cuotas a través de padres de familia, después un tiempo que ya no, que los insumos se iban a manejar O lo que se ocupaba pues como insumos para los baños, para la limpieza, se manejaban a través de la sociedad de padres de familia y en fin Y después se creó una figura por ahí de cuotas voluntarias a través de la sociedad de padres Pero si no se pagaban no lo escribían, no entregaban los certificados, en fin, una serie de irregularidades Entonces pues no ha sido totalmente gratuita la educación en este país Más sin embargo ahora en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de trabajo a distancia o clases a distancia Bueno pues este, quien no tiene acceso desde su casa a la internet, bueno pues simple y sencillamente no toma clases Entonces se quiso subsanar con el sistema de televisión, de televisión abierta Pero bueno también hay ciertas zonas del país en donde no llega esta Y bueno pues aquí tenemos ejemplos muy concretos como por ejemplo San Felipe, la televisión abierta no llega O Valle de la Trinidad, en fin, algunas zonas del Valle Mexicali Pues no hay este servicio y son comunidades que se quedan invariablemente rezagadas Y el problema aquí es de donde si hay, donde si hay servicio de internet, donde si hay servicios de televisión abierta Bueno pues se requiere mínimo energía eléctrica y esa ya cuesta Y luego si a eso le suma la electricidad, le suma este, que ahora con los nuevos impuestos La llamada miscelenia fiscal, los servicios de telefonía van a sufrir incremento Los servicios de internet van a sufrir incremento Y entonces obvio esto va a ser más difícil Porque bueno pues ahora ya es una necesidad Se habla mucho por ejemplo de los sitios públicos de internet y que ciudades digitales y una serie de cosas Pero la verdad las cosas son cosas que no prosperan, no cuajan Porque pues es muy difícil controlar a quien realmente digamos un estudiante que requiere internet Este, como particularizarlo dentro de la red para que a él no se le cobrara Entonces este, son cosas que a lo mejor con el andar del tiempo se van a ir regularizando Se van a ir creando los sistemas Pero en el hoy por hoy, bueno pues con este anuncio de la miscelenia fiscal Que propone el gobierno a los diputados y que bueno lo más seguro es que lo vayan a aprobar Bueno pues todo lo que es este asunto de las, este, el uso de tecnología va a salir más caro Y obviamente pues este, más inalcanzable para algunos sectores Entonces esto pues viene a vulnerar la gratuidad en la educación Porque además pues para que un estudiante pueda estudiar valga la redundancia Pues tiene que tener un computador Debe tener electricidad O mínimo una televisión común y corriente Pero que bueno pues tiene un costo Y la electricidad que ocupa pues también tiene un costo Entonces, este, son otros tiempos Es un cambio En donde Se anuncian cosas Se planean Que el gobierno tenga ingresos Este, ahora por ejemplo Los que se dedican a vender cosas Por internet Van a tener que pagar impuestos Y bueno pues eso está bien Si tienen una actividad mercantil Pues se debe de pagar Pero el asunto aquí es Cómo se va a subsanar O cómo, cómo se va a garantizar La gratuidad en la educación Cuando ya es necesario dispositivos Este, electrónicos Que no son baratos O sea, computadoras y esas cosas Y bueno, la electricidad Entonces, pues se planean Se planean así las cosas Hay una necesidad terrible de dinero Ya se quitan fideicomisas y demás Y bueno pues Una de las formas más efectivas de recaudar Es grabar el consumo Pero muy perjudicial cuando ese consumo Es en educación Gracias Le agradezco mucho el favor de su atención Mi nombre es Martín Bojorquez Hasta pronto ¡Gracias!